Bueno gente, vamos a jugar Outlast en dificultad de mente, lo voy a explicar para los que no saben, en la dificultad de mente, bueno, acá hay un cartel que lo explica, lean si quieren, en la dificultad de mente, si morís, arrancás de cero, si, estés donde estés, yo el trofeo ya lo tengo, lo saqué hace unos días, pero a ver, tampoco es que esté muy canchero y considero que también tuve suerte en algunos momentos, el único trofeo que me falta es ganar el DLC en de mente, si, pero ese lo tengo que jugar en pesadilla y practicarlo, yo para hacer mi logro de mente, tuve que jugar en pesadilla, aparte que hubo algunas partes complicadas que tuve que buscar en YouTube, más o menos cómo se pasaban y eso, así que, bueno, el modo de mente es una experiencia de infarto única, máxima dificultad sin puntos de control, si mueres todo tu progreso se perderá y empezará desde el principio, ¿estás preparado para sufrir? Sí. Esto, más que nada, va a ser, voy a intentar hacer como una especie de speedrun, aunque no me, hay algunas partes que no me las acuerdo, así que nada, chicos, vamos a aprender juntos también en esto, ¿eh? Todo esto igual es un entrenamiento para mí, porque ya saben que quiero sacar el platino del 2 y ese sí que es hardcore, el platino del 2 sí que es hardcore porque el logro mesías te lo dan ganando el juego en de mente y no podés recargar nunca la pila, tipo, tenés que jugar con una única pila todo el juego de principio a final, y el 2 está lleno de partes oscuras, bueno, este también, perdón, pero el 2 es mucho más hardcore y lo sabemos, así que yo lo voy a intentar, chicos, ¿eh? Yo me voy a poner el tryhard y yo voy a intentar sacar el platino del 2. Para mí el 2 es 10 veces más difícil que este, ¿eh? El 2 es mucho más difícil y más largo también. Eh, nada, vamos a intentar esto, amigos. Estoy un poco nervioso igual, o sea, estoy un poco nervioso porque tampoco es que soy experto en esto, o sea, no, no. Lo gané una sola vez, respirando, pausando por momentos, tratando de mantenerme, tratando de mantenerme bien, tranquilo, sin nervios, porque sobre todo cuando estás en el final, que en el final hay un par de partes donde donde podés morir, a ver, donde podés morir, hay partes que son muy fáciles, ¿sí? Yo ahora les voy a estar diciendo, pero hay partes donde depende del patrón del enemigo. Y lo que hablábamos con Tincho la otra vez, Tincho me decía, bueno, pero miráte una guía y seguilo, gente. Tanto Udlas 1 como Udlas 2 es complicado el platino porque si te ve un enemigo a vos y en la guía que estás mirando, por ejemplo, al de la guía no lo ve, ahí ya te cambia el patrón, ¿entienden? Entonces, o sea, a lo que voy es que como los enemigos no tienen un patrón, sino que reaccionan dependiendo de si te ven o no, es muy complicado, o sea, te cambia todo el juego. Así que, bueno, eso. Si hago el bug, el del arbusto, chicos, empiezo de cero porque no tiene checkpoints la dificultad de la mente, ¿sí? Si yo hago el bug, empiezo en el principio. Acá creo que había una pila, ¿sí? Esto nos va a servir. Sobre todo porque tenemos que ahorrar la... la visión nocturna. No, por acá no era. Tenemos que ahorrar la visión nocturna porque hay pocas pilas en la dificultad de la mente, muy pocas. No veo, Javi. Chicos, va a haber momentos en los que ustedes no van a ver y yo tampoco voy a ver, ¿ok? Yo tampoco voy a ver. Bueno, acá hay un screen. Acá, por ejemplo, no se ve un choto. Yo estoy viendo lo mismo que ustedes, o sea, nada. Pero más o menos me voy guiando, ¿no? Acá podemos correr. Si ustedes en el chat quieren sacar este logro, si me llega a salir, bueno, si no me sale también les puedo dar consejos. Pero les voy a tratar de explicar cada parte. ¿Cómo es que se pasa, sí? Porque en YouTube tampoco hay muchas guías, ¿eh? De la dificultad de esta. Piensen que el trofeo lo tiene solo un... 0,6% de jugadores tienen el trofeo este. Si, imagínense la cantidad de gente que lo tiene y la cantidad de guías que hay. O sea, realmente no hay muchos, muchas guías. No se pueden esquitar las cinemáticas, ¿no? Creo que no. Eso es un poco denso, The Old Blast. Bueno. ¿En el video suban el brillo? Sí, en el video sí se lo pueden subir. Ok, acá... Había que ir por acá. No, 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 por acá. Como les digo, no es que tampoco... También soy un experto en esto, así que va a haber momentos en los que me van a ver quizá un poco desorientado. Yo en realidad este trofeo yo ya lo saqué cuando era muy chico. En Steam, ¿sí? Lo tengo en Steam. Pero como no me gusta compartir trofeos o logros con gente que se los chitea con programita, ya saben, ya saben que me pasé a PlayStation. Que ahí no existe el Sam y no existen los pelotudos que se chitean los trofeos. Mismo para que la gente confíe en mí, porque si lo tengo en Steam, así como hay otras personas... Ahora, yo por mi parte les aseguro que el 100% de trofeos que tengo los saqué yo. En Steam todos los logros los saqué yo sin chips. Pero bueno, puede haber gente también que desconfía de mí. Entonces, prefiero mantener mi cuenta de Play, con los trofeos de Play, que sepan que no los chiteo. Y nada, eso. Entonces, nada, ya lo saqué dos veces a este trofeo. Pasa que también hay que tener en cuenta que soy medio queso en Play. Juego medio mal en Play. A veces me tosqueo, todavía no sé muy bien cómo usar los sticks. Soy un poco tosco. Bueno, acá viene la primer parte complicada. Entre comillas, porque tampoco es muy difícil. Pero acá se puede llegar a morir. Me gustaría no morir en esta parte, si muero por lo menos que sea en la próxima. Si no queda como un pelotudo. O sea, también, si es verdad que... En directo tengo un poco más de presión, ¿no? Me pongo un poco más nervioso. Solo estoy con todo apagado. Full concentrado. Y no tengo que hablar con nadie. O sea, no tengo que leer nada. Estoy yo, solo, con todo apagado, mirando el juego y nada más. Si me pongo nervioso, pongo pausa y me quedo 20 minutos pensando cómo... Bueno, acá es fácil. Esperamos a que ese boludo vaya para allá. Nos vio. Generalmente no nos ve. A mí, bueno, es la primera vez que me ve haciendo eso. Pero bueno, puede pasar. Esa igual no es la parte difícil, ¿verdad? La parte difícil viene acá. Sí, y acá es donde voy a tener que usar un poco también la visión nocturna. Esto es que esto no tendría que haber pasado, pero bueno, pasó. Apretamos esto. Me atrasé un poco, ¿eh? Apretamos este otro rápido porque ya perdí un poco de... un par de segundos. Y ahora nos metemos abajo de esta cara, ¿ok? Ahí rullé los dos botones. Los dos botones solamente falta bajar la palanca. Entonces lo que vamos a hacer... No, esto no es un speedrun, chicos, ¿eh? Que no se confundan. Es Outlast en Demente. Que hay que pasar rápido a algunas partes, sí. Pero es por... Por cuestiones de que... Es mejor hacerlos rápido que lento y sonidando. Pero no es un speedrun esto, ¿eh? Lee el título Dark Killer Pro. Ahí te dice. Ahora lo que vamos a hacer, y esta parte es un poco laberinto, es esperar a que se vaya. Ya se fue. Y ahora vamos a correr hacia acá. Siempre prendiendo y apagando la... La visión nocturna. Para ahorrar baterías. Vamos hacia la derecha. Saltamos. Esta parte... Bueno, está el loco este con el palo, así que también podemos morir. Por eso. Así que activamos esto y automáticamente el loco nos va a escuchar. Y va a venir hacia acá. Esperamos. Si no ven, chicos, quédense tranquilos que yo tampoco veo, ¿eh? Es más que nada... Porque me oriento bastante bien, porque bueno... Yo un poco me conozco... Por lo menos al principio me lo conozco bien. Yo en Steam tengo 74 platinos y en Play tengo 15 o 16. Tampoco tengo muchos porque no estoy todo el tiempo platinando. Bueno, cuando abra el armario de al lado... Ahora salimos corriendo. No lo abrió, pero bueno. Menos mal que no me pegó un palazo. Ahora corremos. Izquierda. Ahí se ve por la luz esta. Derecha. Ahora venimos por acá. Botón. Listo. Y... Corremos hacia atrás. Ok, bien. Primera parte superada, chicos. En esa parte podés llegar a fallar, ¿eh? Por el tarado ese, si te ve o te pega... Ya cagaste un poco. Perfecto. Bueno. Ahora vamos hacia la sala de seguridad. Y... Al tecladito. Listo. Atigamos esto. Sí, los platinos más difíciles que tengo... Que en realidad, bueno, en Steam son 100%. Porque el platino en Steam es el 100%. Son el Resident Evil 7. Complicadísimo. De los Resident Evil... Creo que es... Sí. Si no es el Resident Evil más difícil de platinar, está ahí cerca. ¿Verdad verlo? Por el modo Ethan Masday, el DLC en profesional, el modo de Blackjack... Bueno, ese lo tengo, tengo todos los logros en ese. El Little Nightmares 1, que hay un logro que tenés que hacer. Ese sí, un speedrun. Y si morís también empezás de cero. Que me salió el primer intento, sorprendentemente. Así que... Bueno, el Outlast no lo tengo platino porque me dio paja. La verdad. Me dio paja. Pero bueno, en Play lo voy a tener... Dino, me falta un solo trofeo. Seguro lo saco esta noche. Si puedo. Que es ganar el DLC en Demente. Voy a intentar ya, 2x. Lo voy a intentar. No sé si voy a poder, pero lo voy a intentar. Voy a intentarlo con todo. Si platino load las dos... Si llego a platinar y load las dos... Eso significa que puedo platinar literalmente cualquier cosa que me proponga, boludo. Estamos de acuerdo, ¿no? Con ese y el Devil May Cry 5. Bueno, acá nos tiramos por acá. La primer puerta. Vamos por acá. A la izquierda. Acá está el chaval que se está culiando el cadáver. Pero no lo vamos a ver porque no pienso gastar batería. Tiramos. No veo una mierda. No se olviden que yo tampoco veo... Esto lo hago por... No sé. Memoria muscular. No tengo idea, boludo. Bueno. Ahora seguimos derecho. Estoy pensando si acá viene alguna parte en la que... Puedo llegar a morir. Y me parece que... Acá creo que... Creo que es donde están los hermanos Chori. Después de esta puerta. No, vamos al tercer piso. Primero, segundo. Tercero. Ah, acá hay una parte... Acá podés morir, sí. Acá podés morir. Lo que voy a hacer es abrir esta puerta. ¿Ok? Para no toquearme cuando vuelva. Acá hay una pila que la voy a agarrar. Es bastante útil. Recargo la que tengo y agarro esta. Por suerte no es el 2. Que tenés que hacerlo sin recargar pila. Ese chabón de momento no nos hace nada. Pero... Miren esta parte, eh. Cuando abrís acá, está este pelotudo. Que nos va a ver y nos va a empezar a correr. Así que tenemos que correr y correr y correr. Corremos, corremos, corremos. Sin mirar atrás. O bueno, sí, podemos mirar atrás. Ahí viene. Cerramos esta puerta para ganar un poco de tiempo. Y nos escondemos en esta cama. Acá. Nos escondemos acá. Esperamos a que abra la puerta. En teoría no nos tiene que ver. Así que vamos a... En teoría no nos debería ver. No tiene por qué venir hasta acá. Pero bueno, son las cosas que pueden llegarte a pasar porque el juego no es siempre lo mismo. Esperamos. Acá tenemos que escuchar que abra una reja y la cierre. Está caminando. Listo. Ahí cerró la puerta, ok. Eso es señal de que nos podemos ir. Porque el chabón lo que hace es irse por esta reja de acá. Ahí se fue, así que está libre. Y ahora... Viene la parte en la que tenemos que tanquear un golpe. Solo uno. Porque con dos nos morimos. Con algunos bichos. Otros nos matan de una. Como por ejemplo Trager. Pero bueno. Cuando lleguemos a la parte de Trager los veremos. Y es que el loco que antes no nos hacía nada... Ahora viene. Así que lo que vamos a hacer es correr por acá. Tanqueamos un golpe. Casi me toqueo. Si me toqueaba me moría. Y vamos a correr por acá. Es más fácil de lo que parece en realidad. Vamos. Ok. Ahora seguimos esto. Creo que acá a la izquierda están los hermanos Chori. Famosos por sus buenos choripanes que hacen y venden a la gente. Bueno. Ahora seguimos por acá por la cornisa. No es un speedrun, gente. No es un speedrun, ok. Los hermanos Chori ya se fueron. Presten atención a esto. Acá lo que vamos a hacer es... No, de momento nada. Vamos a ir a buscar la tarjeta que está acá en el final. Está el boludito de Walker. Vamos a ir por acá. Doblamos a la izquierda. Abrimos esta puerta. Acá sí están los hermanos Chori. Que es la parte en la que te encierran. Pero acá no hace falta usar la visión nocturna. Pero bueno. Saltamos por... Yo me guío por la tela de esa blanca. Así que se pueden guiar por esa tela. Por eso no uso visión nocturna. Y acá, después de que suben la ventana, sí... Pueden usar la visión nocturna. Pero yo como ya me conozco el lugar, no la voy a usar. No veo nada. Pero bueno. Ok. Abrimos por acá. Salimos por acá. Vamos a la izquierda. Y acá esta puerta la tienen que abrir, chicos. Después van a ver por qué. Esta puerta la abren, ok. Sí o sí la tienen que abrir, ok. Ahora vienen acá, apretan este botón. Y automáticamente se han vuelto. Y vienen para acá porque viene Chris Walker. ¿Por qué abrí la puerta, chavales? Porque ahora me tiro. Y está abierta. No la tengo que abrir. Con la que perdés un poco de tiempo. Ahora explota esto a la mierda. Caemos. Ahora viene una parte en la que podés llegar a morir, ¿sí? Y es muy hardcore lo que voy a hacer. Así que. Voy a concentrarme, ¿sí? Si llegan a... Si me llega a salir esto, llega a quedar como video. Repliquen y hagan lo mismo que yo, ¿sí? Si llega a salir bien. Ok. Activamos la visión nocturna apenas podamos. Y miren. Por acá viene Chris, pero lo que vamos a hacer es esto. Sí. Como pudieron ver, le pasé por al lado. Chris nos mata de una. De una nos mata. Acá pueden apagar si se sienten seguros. Si no, dejan la prendida. Yo, como es, ya lo conozco a esto. Venimos por acá. Y vamos por acá. Bueno. Ahora venimos por acá. Y sale el estúpido que te... La primera vez me cagué todo en el esprimer este. Abrimos esta puertita. Acá vamos directo por acá. Ya la cámara la guardo porque se ve mejor sin la cámara. Venimos por acá. Este estúpido salta. ¿Cuántas veces me pasé la ulas? ¿Cinco? Cinco veces lo habré pasado. Seis, ponen. Seis veces, como mucho. Sí, yo creo que seis veces, ¿eh? Como mucho. Dos cuando era chiquito. Una para YouTube y la primera vez que lo jugué yo. Tres para sacar el demente. Una que fue cuando lo estremeé. Y dos en demente. Cinco veces lo gané. No es tanto, ¿eh? Acá venimos por acá. Acá se pueden morir si se caen, ¿eh? Pero bueno, lo ideal sería no caerse. Tres solo para demente. Dos veces lo gané en demente. La primera vez que lo gané en demente morí solo una vez. Lo gané en la segunda. Y esta vez que lo gané en play, morí dos veces. Lo gané en la tercera. Morí una vez con Trager. Bueno, acá nos tiramos por ese pozo. Venimos por acá. Morí una vez con Trager y... Y otra con Chris Walker en la parte del patio que no se ve nada. Que es una parte donde... Acá hay dos partes en las que puede salir todo mal, ¿ok? Bueno, acá nos guiamos por orientación. Nada más que no se ve una mierda. Creo que estoy yendo bien, sí. Ok. Venimos por acá. Una vez que ven la luz ya pueden apagar. Acá van derecho. Creo que acá es a la izquierda. Sí. Y este túnel. Acá no hay necesidad de gastar tampoco muchas pilas. Porque algo se ve. Ok. Esta parte es difícil. Esta parte es difícil. Así que si están... Si van a usar mi video como guía hasta donde sea que llegue, presten atención, ¿ok? Bueno. Acá doblamos a la derecha. Acá viene Chris. Chris Walker. Y lo que vamos a hacer es... Primero vamos a ir a la derecha, ¿sí? Vamos a ir corriendo como enfermos. Con la cámara puesta. Porque hay partes que no se ven. Ahí cae Chris. Y vamos a doblar acá, ¿sí? Saltamos esto. Doblamos a la derecha. No se olviden que en demente los enemigos son más rápidos. Y hay algunos que te mandan a dormir, ¿sí? De una. Acá podemos venir para acá y ver si viene. Sí. Ahí viene. Bueno. Vamos a esperar un poquitito. Listo. Ya podemos escondernos. 100% viene. Yo lo que hago acá es... Me meto en este lugar. Ok. Espero a que venga. Esto va para YouTube. Si llega a salir bien, sí. Si llega a salir mal, no. Gracias, FedEx. Por eso 10 meses. Espera, ¿qué? Tengo que sonidiar esta parte. Pongo pausa. Casi un año. 10 meses. Un montón. Gracias, FedEx. Ok. Esperamos. Cuando abra el locker de al lado, que debería abrir el de al lado, vamos a correr como nunca. Listo. Esto es muy jugable, amigos. Pero es más safe de lo que parece, en realidad. Vamos a correr y acá vamos a venir a esta parte, ¿sí? Acá pueden abrir. Pongan la visión nocturna porque ese palo les puede tojear. Acá volamos a la izquierda. Acá venimos a la derecha. Yo me guío por el agua, que es lo único que puedo ver. Y nos metemos por acá. Ahora pasamos esto. Acá estamos seguros. Acá no nos puede hacer nada, Chris. Abrimos esto. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venir por acá. Hay que tener cuidado porque Chris puede llegar a estar acá. No se ve ahí, así que parece que no está ahí. Y acá vamos a esperar a ver qué hace él. ¿Sí? Esta parte es muy complicada porque el patrón es random. Puede ir derecho, que creo que es lo que va a hacer, o puede ir a la derecha. Cuando él hace esto, te tocó la parte más complicada. Porque hay que esperar. Si él se va a la derecha es fácil porque esperás a que esté en la esquina y salís corriendo. Pero como me tocó el patrón más difícil, vamos a esperar. Y cuando él salta, vamos a salir. Agachaditos, porque te escucha. Y en de mente te escuchan más tus pasos. Así que vamos a ir agachaditos. Tranquilos. Tranquilos. Acá puedo morir. Me estoy poniendo nervioso porque puedo morir. Y acá nos paramos. Más o menos a esta altura. Saltamos. Y a correr, chavales. A correr. A correr porque está al lado nuestro y es más rápido de lo que parece, ¿ok? Listo. Una vez que pasamos esto, estamos safe. Una vez que bajamos esta escalera, no puede pasar absolutamente nada. Así que no se preocupen, ¿sí? Y ahora vamos a ir a una parte hardcore, hardcore, ¿eh? Hardcore, hardcore. Bueno, acá no se ve un choto, así que activamos esto un rato para guiarnos. Activamos de vuelta. No es por acá. Bueno, sí, era por ahí. Pero es izquierda y izquierda, ¿ok? Basté más pila de la que tendría que haber gastado. No pasa nada. Acá hay una escalera, creo. Ahí para saltar algo. Por eso me tosqué. Uf. Qué nervios. Nervios porque viene una parte complicada. En la que hay que sonidear mucho. Muchísimo. Acá venimos por acá. Seguimos acá derecho. Seguimos recto, recto, recto. Y acá está puerta. A la izquierda. Y vamos para abajo nomás. Vos podés, Gaby. Esperemos, chicharito. Esperemos que pueda. Ahora vamos a ir a la izquierda. Porque a la derecha no hay salida. También voy a intentar decirles dónde están las pilas. Chicos. Si llega a salir bien y esto se vuelve video para MVP. Voy a intentar decirles dónde están las pilas. Ahora nos agachamos. Vamos por acá. De momento agarramos una que es la que está al principio de todo. Pero hay dos o tres pilas más en el juego. Una sé dónde está. Pero es difícil agarrarla porque está en una parte muy difícil. Y la otra, bueno, debería pensar. Ahora es todo derecho. Y acá, cuando ven esto que se divide, derecha. Derecho y derecha. Acá me tengo que concentrar porque... Si pierdo vuelvo a intentar y depende, sí. Puede ser que sí, puede ser que no. Depende de qué tan dilteado esté. Acá es izquierda. No se ve nada. Pueden ir activando la linterna si es que no ven. Acá nos caemos. Y es derecha. Esta escalera. Ahí está. Bueno, esta parte es muy difícil ya. Me imagino que sabrán cuál es. Bueno, acá caemos y tenemos que sonidear muchísimo. Porque acá está Walker. Y es más rápido que nosotros. Porque a nosotros el agua nos relentiza y a él no. Si lo escuchan está como por ahí. Si nosotros tenemos que ir a donde está esa luz. Si vamos derecho, morimos. Porque el juego está hecho para que... Te abras un poquito. Gracias, Héctor, por esa red. De hecho, me estoy poniendo nervioso porque no lo escucho. Yo lo que hago es pasar esta col... Está a la derecha. Yo lo que hago es pasar esta columna. Y abriéndome más o menos un poco por la izquierda de esa columna. Esta también la paso por la izquierda. Ahora... Avanzamos, ¿ok? Siempre sonideando. Y estando atentos a que no se nos pegue. O no se acerque de más la cadena. Si escuchan que tienen la cadena al lado. Tírense más a la izquierda. Que hay lugar. Acá seguimos, seguimos, seguimos. Caminando. No corran porque los escucha. Y una vez que estamos acá. Prendemos la visión nocturna para guiarnos mejor. Corremos. Saltamos. Acá se activa Walker sí o sí. Nos tiramos hacia atrás. Y... Le damos un salto a la escalera. Y casi me bugueo. Bien. Ya estamos safe. Ya estamos safe. Acá viene una parte que hay que tener cuidado porque... El chabón que viene ahora es... Rapidísimo. ¿Ok? Es rapidísimo. Vamos a esperar a que venga. Vamos a hablar acá. Corremos. Es muy rápido el chabón. Si te toqueas un segundo te pega. Acá vamos a la última puerta. Derecha. Izquierda. Derecha de vuelta. Y acá bajamos. Listo. Acá ya estamos safe. ¿Ok? Ya estamos safe. Eso hay que tener cuidado porque el chabón es rapidísimo. Acá vamos a la izquierda. Vamos a la derecha. Y ya ganamos el capítulo de las alcantarillas, gente. Capítulo de la derecha. Pasado. Estás re Traeger. ¿Vos me des Traeger? Porque estoy bastante tranquilo. De hecho estoy hablando y todo. Si estaría Traeger estaría callado. Ok. Esta parte es la de la persecución. Y después viene Traeger. Es difícil. Pero si ustedes siguen lo que yo hago. A menos que me equivoque. Les va a salir bien. Corremos eso. De momento estamos safe. Estamos super safe. Acá no pasa absolutamente nada. Acá vamos a la derecha. Seguimos, seguimos, seguimos. Acá abrimos esta puerta. Que eso es bait. Así que no se preocupen. Abrimos esto. Y ahora es a la izquierda. Y derecha. Y cruzamos esto. Acá no hay absolutamente nada. Así que no se preocupen. Saltamos, saltamos. Acá no hace falta que usen la nocturna. Pero si quieren usarla, la usan así. Tipo, activan y desactivan al toque. Como para ver qué es lo que hay. Pero no hace falta porque es todo derecho. Y acá apenas me tire va a empezar la persecución. Ok. Y hay una parte donde podemos morir. Así que nos vamos a tirar. Y automáticamente corremos hacia acá. Empujamos esto. Hasta el final. Podemos cerrar las puertas. Las puertas las cerramos. Nos da tiempo eso. Vamos a esta puerta que está como abierta. La cerramos. Y yo lo que hago acá es bloquear esto. Para que me dé un poco más de tranquilidad. ¿Sí? Si nosotros cerramos esto, estamos safe. Y no hace falta que espirruñemos esto con los nervios de que pueden entrar. ¿Ok? Abrimos esto. Y acá nos apuramos porque ya empiezan a venir acá. Vamos a la izquierda. Saltamos. Seguimos la sangre. Acá no hace falta que el cierre en esa puerta porque... Saltamos acá y estamos bien. Ahora volamos a la izquierda. Ahora volamos a la izquierda. Seguimos por acá. Izquierda de vuelta. Acá en este salto pueden morir. Así que por favor... Háganlo bien. Ese salto es muy hijo de puta. Y acá no paren porque la persecución sigue. Seguimos. Doblamos a la derecha. Van a abrir esa puerta y ya entraron. Derecha de vuelta. Salto. Salto. Acá nos tenemos que apurar. Acá en sala derecha. Derecha de vuelta. Salto. Abrimos esta puerta. La cerramos sí o sí. Porque si no la cerramos entran y te pegan. Si no la cierran nos van a pegar una vez. Así que esperamos. Y... Listo. Persecución hecha. Ahora viene traga. Esta parte es... Muy difícil. Porque Trager nos mata de una. Si Trager nos agarra nos mata de una. Y esta es la parte en la que morí. La primera vez que morí en demente. ¿Cómo se ve tanto del juego? No sé. Amigo, cuando lo gané hace dos semanas... No me acordaba de nada. Lo gané, lo subí a YouTube. Lo empecé a jugar fuera de stream en pesadilla para practicarlo y me lo reaprendí, boludo. Literal, amigo. Tengo facilidad para aprenderme los patrones y las cosas de los juegos. Tengo facilidad para aprenderme los juegos. Yo creo que es eso. Bueno, acá la cinemática es larguísima. Creo que es la cinemática más larga. Vamos a esperar a que este talado nos corte los dedos. Bien. Estos son los gringos. No me gustan ese. Ok, entonces. De esta manera. A ver, le podemos ver el culo mientras, podemos mirar el techo, en este momento, o sea, en esta parte chicos, yo sé que, a ver, yo quizá tengo otra tranquilidad que ustedes, pero yo sé que si alguien lo llega a intentar del chat, si quiere ir por el trofeo o el logro, va a estar súper nervioso y es entendible, yo por mi parte lo jugué súper tranquilo, de hecho estaba Sector en stream cuando yo lo pasé, lo estaba jugando, estaba hablando con ellos en Discord, no, miento, estaba hablando con que nadie en Discord re tranquilo transmitiéndole, súper tranquilo, la vez que saqué el logro en Play. Kenai se fue, corto, me voy con los chicos Sector y tincho a Discord y me muteé porque venía una parte muy difícil, me quedé muteado, me fui y lo gané y después volví. Ah, mira, ahí está Kenai, boludo, confirma, eh, bien que no miento. ¿Qué onda? ¿Todo bien, papu? De hecho, Kenai me dio la idea de que lo haga en stream, así que si quieren agradecerle a alguien porque lo estoy haciendo en stream, agradezcanle a él, porque él me decía, pero boludo, lo tenés que hacer en stream, ya que lo podés ganar y eso, a lo que se lo hacía en stream, y yo le decía, no, pasa que a mí me gusta platinar juegos fuera de stream, tranquilo, sin cámaras, sin luces, y él me dijo, pero no seas boludo, dale, hacelo, hacelo. Así que agradezcanle a él porque si no, ni lo hubiera hecho, eh. No ofensa a la persona, pero a veces me preocupa, él podría simplemente... Mmm, un poco. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Si, igual los Resident Evil 3 los platiné en Trovo, te acordás que... El Resident Evil 3 en infierno, en dificultad de infierno, lo gané en Trovo, a la primera también. ¿Qué pasa cuando Ottoman es Dios? Pero me salió la primera en stream, boludo. Fue muy loco, y encima lo gané en 57 minutos, que eso sí que fue un speedrun. Me creíste. Yyyyyy. Yyy, no sé quién, no tengo que pensar, boludo. Porque yo cuando platino me gusta tener todo apagado. Estar callado, chill, a veces me pongo música. No Nacho, todavía no porque no... Quiero platinar los Red Norden. ¿Algún consejo para Red 3 en infierno? Mira, vos que no lo vas a hacer en stream Como lo hice yo Hacé como hacen todos, amigo O sea, no tenés nada que demostrar Ok, nos liberamos Usá todas las monedas que te da el juego Para resistencia a daño Usá balas infinitas Vos no tenés nada que demostrar Yo todas las guías que vi de Red 3 En Infernal, todos usan las moneditas En las que no morís de un golpe Usá eso, amigo El choto Ahora, yo como lo hice en stream Y fuera de stream también lo hice sin eso Pero yo porque soy un enfermo, un estúpido Bueno, me confundí de la verdad a la izquierda Ok, acá, esta parte es muy complicada Así que dejadme concentrarme Primero tenemos que venir a este estúpido y activarlo Si no, no se activa, creo, no sé Ahí, cuando empiece a hablar Vamos a venir a esta esquina, amigo A esta parte, esperen que me pongo nervioso porque ya morí acá Porque hay muchos lugares donde te encerrás Y no tenés salida Y te das vuelta y tenés a tragar atrás Te mete un tijeretazo en el pecho Y te mata de una Así que vamos a esperar a que este estúpido empiece a gritar Y cuando grite Sí, desénme suerte En serio, enséñame Pero si siguen mi patrón y me sale bien No debería pasar nada malo Apenas pasa esa cama Se levantan y corren Como estúpidos Para acá, izquierda Pasa también, me puedo equivocar en el pasillo Derecha Pasan esta mierda Saltan esto Acá, bueno Lo mismo de siempre, chicos Si quieren usar besión nocturna o no hacen nada Yo recomiendo que no Caen Lo primero que van a hacer Es abrir esto ¿Sí? Lo primero de todo Ok Van a abrir la reja esta Sí o sí Ahora van a ver por qué Porque cuando salga este estúpido Vamos a tener que correr Como imbéciles Activarlo sí o sí Y vamos a cerrar esta reja Me salió re Saltamos esto Esperen que me quiero concentrar Cuando ustedes ven que el chabón está abriendo la reja Significa que pueden seguir Creo Acá se tiran en el ducto y corren Pueden mirar hacia atrás Porque si llega a venir Es malo si llega a venir De hecho va a venir Así que vienen corriendo directo Nos viajan Abre la puerta rápido Porque Traeger corre muy rápido Corren, saltan Y acá ya están seguros De momento Mi corazón boludo Ok, acá simplemente pueden seguir Mirando al piso Hay como una luz Que permite ver Que por lo menos no está chocando Con una pared Como un imbécil Y acá se tiran Y ojo con esta parte Ok Apenas se tiran Doblan a la izquierda Sí Abren esta puerta Y atentos lo que van a hacer ahora Van a saltar Porque acá vuelve Traeger Agarran la llave Apenas agarran la llave Van a correr acá Van a venir Van a cerrar esta puerta Y se van a esconder acá Caminando Porque si corren Él puede escuchar Que están ahí Ok Eso es buena señal Que él rompa la puerta Es buena señal Abre la puerta Y apenas pasa esas dos columnas Se levantan y corren Como imbéciles Y vienen de donde vino él Que sería acá Vienen por acá Doblan a la izquierda Siguen derecho Derecho, derecho, derecho Derecho como pelotudos Vienen por acá Vienen por acá Y listo amigos Parte de Traeger Pasadísima Ok Si ustedes siguen Lo que hice yo tal cual Y no hay ningún patrón Que afecte Como que Traeger No rompa esa puerta Les debería No deberían tener problemas Pero recuerden No siempre les va a funcionar Como a mí Porque si Traeger No abría esa puerta La que rompió Tenía que salir A buscarlo Y probablemente Me hubiera visto Me hubiera corrido Por todo el lugar Y hasta me podría Haber matado Lo cual me puede Haber pasado a mí En este ram Tranquilamente Bueno Ahora en eso Pasan por acá Y acá Esta parte Ya se empieza A poner complicada Y tampoco la recuerdo Al 100% Creo que tenía Que venir por abajo Sí Uff Viene la parte del patio Que acá hay una parte Extremadamente hardcore Acá me parece Que había una pila En algún lado Pero no estoy seguro Sé que hay una puerta Tenemos que abrir No No había una pila acá Bueno Seguimos derecho Acá va a estar el estúpido Este hablándonos Lo ignoramos Porque somos así De piolas Acá venimos por acá No No era por acá No Era acá No tenían que seguir De hecho Sí tenían que venir Por acá Ok Este baño Venimos por la izquierda Abrimos esta puerta La parte del incendio Ok Venimos por acá Saltamos acá Esta Es que Ya a partir de ahora En adelante No recuerdo La perfección El juego No se olviden Que lo gané Una sola vez En demente Chicos Quizá ustedes Piensan que soy un premio Lo gané 30 veces Pero Ahora viene la parte De Chris De Walker Y esta parte Hay que sonidear Bastante ¿Sí? Ahora van a ver Por qué Lo primero que van a hacer Es Cruzar esto Seguimos derecho Y acá va a venir Chris Pero no nos importa Nosotros Vamos a correr Como estúpidos Ahí está Chris Nosotros vamos a correr Para acá Vamos a dejar Esta puerta abierta Vamos a venir acá Vamos a abrir esto Y vamos a activar Apenas activemos esto Chris va a venir Pero nosotros Vamos a venir acá Nos vamos a esconder Y vamos a Sonidear ¿Sí? No se olviden Que Chris Hace ruidos De cadena Él en teoría Debería venir Y debería entrar A esa habitación Pero no siempre Puede pasar eso Está parado Creo que está volviendo Me parece que vino Se paró acá Y se fue Me parece Pero nosotros Con paciencia Nada nos apura Vamos a ir Agachados Porque si me lo llevo A cruzar de frente Muero Ok Está rompiendo Una puerta No sé cuál Ah La de mi izquierda Toca correr Chicos Corremos 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 Yo escuché Que rompió Una puerta Eso me dio Seguridad Para correr Está atrás mío Él estaba rompiendo La puerta Que estaba ya recta Ahora lo que vamos a hacer Acá estamos seguros No pasa porque Pesa 300 kilos Así que no puede pasar Venimos por acá Activamos esto Y ahora Atentos Porque acá también Puede salir mal Ok Esperen que Voy a poner pausa Y voy a tomar agua Estoy hablando mucho Me duele la garganta Ok Acá Chris debería estar A la derecha ¿Sí? Debería estar Parado Debería Está ahí Ok Nos ve Nosotros vamos a correr Por acá Seguimos por acá Seguimos por acá Seguimos por acá No nos importa nada Tenemos que apretar El botón que está acá Pero no nos va a dar El tiempo Porque si entramos Nos mata Así que vamos a venir acá Y nos vamos a quedar acá Safe Vamos a intentar verlo Ahí está Y acá con tranquilidad Esperamos a que él se vaya ¿Sí? Que haga la suya Cuando vemos que dobla a la izquierda Es porque ya está en el pasillo Es porque ya está en el pasillo No dobló a la izquierda No sé por qué volvió el estúpido Bueno, ahí está Miren el estúpido Acá tienen que hacer zoom Como para ver que él dobla a la izquierda Ahí dobla a la izquierda Y sonideando también las cadenas Porque si no se escuchan las cadenas Es que se quedó quieto Y puede estar parado Campeando Ahora Lo que vamos a hacer es Pasamos por acá Y agachados ¿Sí? De momento agachados O parados Pero atentos Vamos a venir Escuchamos la cadena Ahora Corremos Quitamos el botón Y a correr porque viene El estúpido A correr porque viene Y viene Y te pone de uno Listo Ya estamos seguros Amigos Otra parte más difícil Pasada Ahora Venimos por acá Cruzamos esto Y se viene un screamer Que yo la La vez que estaba jugándolo En stream Me caeré todo Con este estúpido Bueno Bien Acá Yo no sé Si había una pila No No hay ninguna pila Ok Pero tampoco usamos mucho Así que Estamos bien Eso significa Que ganamos un capítulo Y ahora Atentos Porque en este capítulo ¿Sí? Este capítulo Es el más oscuro Que hay en el juego Si nosotros Nos llegamos a perder En este capítulo Y no sabemos bien A dónde ir Cagamos ¿Sí? Así que hay que estar Muy atento Yo no recuerdo Si había una pila Por acá Porque este capítulo Es Super hardcore Ahí hay una nota Bueno No hay ninguno Lo que vamos a hacer Es ir corriendo Derecho Y los truenos Nos iluminan Y apenas Vemos una luz A la izquierda Vamos corriendo Así es a la primer cabaña Ok Agarramos la llave Y ahora lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es salir Ir corriendo Todo derecho Aprovechen esos tiempos De luz Para guiarse Todo derecho Todo derecho Todo derecho Y tenemos que venir A esta reja ¿Sí? Es eso nada más No es complicado Pero bueno Si no conoces Puedes llegar a perderte Ahora Es a la derecha Si, en derecho Acá tiene que haber una puerta Sí Ahora viene El principio de esta Que no me mata De momento Así que tranquilos Salimos por el patio de izquierda Y subimos esta escalera A la derecha Acá hay una parte ¿Sí? Dos partes Que son En Son heads Ok Acá vamos a Poner la visión nocturna Aunque los Rempalagos Nos iluminan Acá ojo No caerse Porque eso No salía a perder tiempo Siempre usando La visión nocturna Así como yo ¿Sí? Tipo Tengan cuidado Con Tengan mucho cuidado Con los saltos También Que se salen mal Cagaron Acá Esperamos a que estemos Enganchados Y acá la pagan ¿Sí? Acá es toda la derecha Yo estoy manteniendo El stick a la derecha El personaje va a ir solo Tranquilos Ok Ahí llegamos Cuando ven que Cuando sienten que la cámara Como que se movió a la derecha Es porque llegaron A la cornisa esa A la punta Y activan la visión nocturna A la derecha Y hacen ese salto ¿Sí? Acá prendemos Acá nos tiramos Al momento está todo bien No pasa nada Acá intentamos subir Sin la visión nocturna Para no gastarla O sea que hay unas cosas toscas Que Esta parte es muy tosca Amigo Esta parte es tosquísima Ahí está Espero que no les pase eso Que me pasó a mí Bueno y ahora Ojo porque en esta parte Se pueden perder ¿Sí? Y si se pierden Cagaron Han cagado Tíos Vienen por acá Activan la linterna La desactivan Acá debería haber una escalera Una escalera que está Acá ¿Sí? Suben esta escalera Y Ven este edificio a la izquierda Cerrado Y doblan a la derecha Ok Acá chicos Atentos porque yo me morí Y es donde está Chris En el patio Así que acá también Estoy un poco nervioso No No sé si me va a salir A la primera ni bien Pero bueno Lo vamos a intentar obviamente Acá Se tiran ¿Sí? Se tiran Y acá está Chris Lo que van a hacer es ir pegados Por la derecha ¿Sí? La derecha Sonideando a Chris Siempre sonideándolo A mi izquierda Y muy cerca Vamos a seguir pegados A la derecha Ahí está ¿Lo ven? Está ahí Vamos agachaditos Tranquilos No pierdan la calma Porque si pierden la calma Es donde La cagamos Vamos a seguir derechito 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 Activamos para ver Y acá tranquilos Sin correr Hacen un salto acá Otro acá Y listo Listo Es eso chicos Ahora buscamos El borde este Ok Esa parte Pueden morir ahí chicos Si te quedás sin pilas Ahora ¿Cómo haces? Y no sé amigos Te deseo mucha suerte Si estás haciendo Como estoy haciendo yo Siguiendo tal cual hago yo Deberías tener dos pilas Acá no vemos nada Pero estamos en el borde Y atentos con esta parte Muchos se van a poner nerviosos Pero si no se preocupan De más Y hacen lo que yo hago Les repito Va a salir todo bien Buscamos esto Si esta fuente No veo una mierda Ahí Deberíamos buscar esa luz Y acá va a venir Chris De frente Muy manija Pero ustedes no tienen que ir derecho Porque pueden llegar a morir Lo que vamos a hacer es volver Y ven este Cozo techado Vamos a esperar A que él nos siga Que nos siga Porque si no nos sigue Me acerqué de más Pero es que si nos pierde Nos puede agarrar de sorpresa Vamos a venir por acá No pierda la calma chicos Tranquilos Lo tenemos atrás Pero está todo bien Usamos esto Y estamos bien Pasamos una parte Muy Difícil Pero queda otra Queda otra Que es extremadamente hard Tranquilos chicos Ustedes sin perder la calma ¿Sí? ¿Saben qué fue lo que me cagó ahí? Que me cambió el patrón Y que tuve que improvisar El hecho de que él me perdió de vista No sé cómo Y tuve que acercarme Mucho para que me vea ¿Por qué hice eso? Porque si Él me pierde Yo doy la vuelta a la fuente Me lo puedo llegar a cruzar de frente Cuando está volviendo Al lugar Iluminado ¿Entienden? Por eso Lo importante en esa parte Es que él lo siga Y que siga atrás suyo La vuelta que ustedes dan a la fuente ¿Ok? Bueno acá vemos a este boludo Esta Chicos Esta parte Si yo paso esta parte Es muy probable Que Ya tenga El resto Un 90% asegurado ¿Sí? Porque es la parte Más troll Y complicada del juego Y no me la conozco tampoco También Gracias pibe Por esos 6 meses Esta parte es muy oscura Y tienes uno Que te persigue Que es rapidísimo Esta parte es Es compleja Acá Vamos a ir Creo que es por acá No sé Estoy un poco perdido Ok Ese es el estúpido Que nos va a complicar La vida en un rato Acá seguimos esto Acá es donde cae el fiambre Y lo tenemos que ir a buscar Acá tiene que haber una puerta Así que esta Y acá yo No, acá no es Vine mal No haga lo que hice yo Es acá Ahí está Una pila menos Vamos a recargarla Ok Ahora tenemos que ir arriba Ojo que acá hay un salto Timeenlo bien Salten bien Me pone nervioso esta parte Es muy difícil Y es muy Es por acá Esta parte no tiene un patrón Es simplemente Que salga todo bien Bueno Es la parte de los tres fusibles Tenemos que ir a buscar Los tres fusibles Ok Acá lo que vamos a hacer Es primero ir a buscar La que está a la derecha No Me confundí ¿Saben que me confundí? Me perdí Estoy troleando Una locura No Era primero la de la izquierda Me perdí boludo ¿Cómo puede ser? A ver Ok Acá Acá Primero es acá Perdón Me desorienté mal ahí Pero primero tienen que venir acá Cierran esa puerta Cierran esa puerta Agarran el fusible Es que me perdí Me perdí Y vienen acá No tendría que haber cerrado la puerta en realidad Porque me puede llegar a salvar Pero apenas agarran el fusible Se va a activar Es que me perdí boludo Puede pasar eso Te podés desorientar Este chabón entra No No nos tendría que ver Pero lo ideal sería No ¿Saben que troleé? De más ¿Saben que troleé? De más Porque esa puerta No la tenía que cerrar No tenía que cerrar esa puerta Ok Toca improvisar gente Ok Lo que tendría que haber pasado Es que yo no tendría que haber cerrado esa puerta Tendría que haber dejado que el tipo entre Y se quede por acá ¿Sí? Generalmente revisa esa puerta Esa cama Cuando él revisa esa cama Vos salís corriendo Y le cerrás la puerta Y eso te da un margen para correr Ahora lo que pasa es que yo no sé Dónde está ese chabón Y me lo puedo llegar a cruzar de frente Y va a ser lo que va a pasar Pero bueno Lo importante gente en estas situaciones Si la llevan a quedar como yo Es no perder la calma ¿Ok? Porque todavía no morimos Vamos agachados Porque no sabemos dónde está No nos preocupemos No pasó nada Estuvo cerca de eso Es que esto nos hizo perder mucho tiempo Mucho tiempo nos hizo perder No tendría que haber pasado eso Está viniendo creo Creo que está viniendo Lo que vamos a hacer ahora es correr Lo que vamos a hacer ahora es correr gente Esto Esto es improvisado al 100% ¿Sí? Vamos a correr Correr como imbéciles Vamos a ir por acá Acá a la derecha hay una pila Sí, a la derecha Acá Pero ya fue Gracias Pollo peronista Por ese sub Es que cambié todo el patrón Cuando yo agarre el fusil El chabón va a venir corriendo Que sea lo que Dios quiera Agarramos este fusible Si estoy callado es porque Este estúpido nos va a seguir Como un imbécil Porque tiene problemas Lo que vamos a hacer es Boludearlo un poco por acá ¿Sí? Lo boludeamos un poco Porque el otro chabón Cuando nosotros activamos Agarramos el fusible Lo que hace el otro chabón es Venir Como si haces un ruido No sé cómo es Pero bueno Eso pasa en un blast Ahí está el loco creo Sí Ahora con este estúpido atrás Pero con cuidado Vamos a correr ¿Sí? Correr 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 porque nos vio Y nos está siguiendo Y está furioso Le vamos a cerrar las puertas Él la va a romper No, eso no tendría que haber pasado Ahora sí Vamos a cerrar Todas las puertas Gente, todas ¿Ok? Vamos a poner rápido Los fusiles Porque nos está siguiendo Vamos a quedar esto Y acá corren ¿Sí? No hace falta Que hagan la animación ¿Ok? Saltan Saltamos Esta puerta Si quieren sentirse Más tranquilos La pueden cerrar Es un plus Y ahora Es para el otro lado Acá Ok Ahora vamos a ir abajo Buscar la llave ¿Sí? Ojo que acá hay un pozo Se lo pueden comer Y no les gustaría comérselo Y acá no me acuerdo Creo que es acá Sí, es acá Tenemos que venir acá A la parte de la lavandería Que me parece que es ahí Donde está esta luz Estoy cagado amigos ¿Saben que me perdí? Esperen Dejenme Acordarme Porque esto Estoy perdido Acá Ok Me pasé Era a la derecha Ok Se olviden que No me lo sé al 100% Ahora atentos Porque viene una mini persecución Tenemos que volver Y ese chabón que está acá Va a salir Y nos va a correr ¿Sí? Ahí abrió la reja Y este atrás nuestro Ahora Ojo con este salto Porque los puede cagar ¿Eh? Si quieren hacerlo más tranquilo Apunten abajo Con la visión nocturna Y sepan Dónde saltan Mi corazón está Pum 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 Y el corazón Tocum 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 Y la va la placa Plau Pero vamos bien Vamos bien Ojo con este salto también Que los saltos son muy naturales En este juego Follow the blood Acá tenemos que ir a la derecha Ya a partir de acá Mucho no me acuerdo Del juego Mucho no me lo acuerdo Gente Así que a partir de acá Pueden venir los errores De hecho me pueden ver Que estoy muy perdido Acá vamos a ir corriendo Se va a romper el piso A la mierda Acá vamos a ir Derecho Acá está El fantasmita El wall rider Saltamos la cama Venimos por acá Acá creo que había una pila Me parece No Acá no es Creo Bueno no sé Creo que había una Pero ya fue Acá es No Ok es acá No se pierdan Como yo No sean boludos Me cagué todo Como siempre Traten de no usar Mucho de las pilas Yo estoy usando Un poco ahora más Porque esta parte No me la acuerdo Atentos con esta parte Apenas abrimos Esa puerta Van a estar los hermanos Chori Pero lo que nosotros Vamos a hacer Es abrirla Y correr Por la derecha Estos te matan De una Si Si hacen lo que hice yo No debería pasar nada Saltamos por acá Si Ahí si Van de frente Distraídos Estén atentos Porque si se distraen Mueren de una Mueren de una Si Vamos por acá Saltamos Acá se va a romper esto Y vamos a perder la cámara Y acá hay una parte Que también es Bastante hardcore En la que podemos morir Acá podemos morir Vamos a bajar Por las partes seguras No se van a caer De una Se quiebran las piernas Se mueren Después me dicen Che tu vida es una mierda Te seguí Acá está la batería Pero la podemos agarrar Después cuando tenemos La cámara Esta parte chicos Requiere de concentración Y de estar atentos Y de tener intuición Porque hay una mini persecución Rimo todo con Sion Porque soy Sion Aarón Memorícense el patrón De regreso Memorícense lo Memorícense lo Memorícense lo Eso no se Si Me olvidé De ese screamer Ok No existe la palabra Memorícense lo No se porque la dije Boludo Estoy tratando De concentrarme Porque acá si Que no recuerdo El juego Todo esto Que hicimos Nosotros Lo vamos a tener Que hacer de vuelta ¿Por qué? Ahora van a ver En el momento en que Nosotros agarramos la cámara Y hablo así Porque estoy nerviosa A la izquierda Vamos a tener Tres pilotudos Que nos van a correr Ok Miren Y de hecho Uno estaba pegadísimo Vamos a correr Como nunca Porque son Muy rápidos Yo no recomiendo Cerrar puertas En esta parte Porque siempre está La opción De que lo pueden hacer Si Traten de poner la cámara Así por momentos Como para guiarse Siempre con tranquilidad Nos están corriendo Muy rápido Pero no se preocupen Tenemos todo bajo control Vienen acá a la derecha Saltan Y En el momento En el que nosotros Subimos esto Estamos Segurísimos No se caigan Porque si se caen Pueden morir Miren bien el piso Por donde van Donde pisan Ahora damos toda la vuelta Agachaditos Ahora vamos a ir a buscar Esa pila que nos estaba esperando Que estaba acá Exactamente Si ven pilas chicos Agárrenlas Si Recargan Siempre traten de tener Dos dedos Ok Y ahora podemos Continuar Venimos por acá Agarramos acá Saltamos esto Si Venimos por acá Ahora Tendríamos que ir a la derecha Acá hay un salto Tengan cuidado Con los saltos Pueden morir Ese salto Fue muy cerca Por acá no es Fue un reflejo Tocar eso Mucho cuidado Con los saltos chicos Porque morir En un salto En un speed Acá hay una forma Más safe De hacerlo Que es ir por la izquierda Yo Prefiero Hacer un salto Me siento más seguro Con el salto Ok Y acá viene una parte Muy difícil Si En el momento En el que crucemos Eso Van a ir Chris De frente Ok Lo que vamos a hacer Es Correr Puede salir mal Si De hecho Que cargue esto Es malo Porque el ya se está acercando En este momento Pero vamos a correr 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 Y en esta habitación Que está la puerta Abierta Entramos Y Traten de no toquearse Con los saltos Siempre tranquilos Porque si se toquean F Entramos por ahí Y ahora vamos derecho Y tiramos ese fiambre Vamos bien Ok De momento Vamos bien Me preocupa la parte Del wall rider Porque no me la acuerdo A la perfección Hay dos partes Que vienen Que me preocupan Acá tenemos que abrir La puerta Y ahora el boludo este Nos va a decir La llave está en el cielo Tenés que ir a buscarla Vamos a ir entonces Al teatro Venimos por acá Quedamos esto Venimos por acá Ahora Subimos esta escalera Vamos a venir por acá ¿Qué pasa si morís en demente? Si muero ahora Empiezo de cero Saltamos acá Esto Eso No hagan lo que hice yo ¿Ok? No sean boludos Suban la escalera Y no se tiren El toque por reflejo Tienen que cruzar Esa reja ¿Ok? ¿Saben por qué me equivoqué? Porque hay un locker Y en mi cabeza Estaba esperando Ese locker ¿Ok? Que son dos ¿Sí? Así que en esta parte Esperen a que haya dos No uno ¿Ok? Ahora sí podemos saltar Ahora sí Ok No pasó nada Prefiero que pase ese error A un error importante Venimos por acá Creo que hay que cruzar esto ¿Sí? Sí Bueno No puedo No sé por qué no puedo saltar Me estoy toqueando Pero es por acá ¿Eh? Ahí está Bien Cruzamos esto Ahora se va a prender la película Nosotros venimos por acá Acá les voy a dar una técnica Que Esta parte es mucho más fácil De lo que parece ¿Sí? Así que no hay que preocuparse La parte complicada Viene ahora en un rato Donde tenemos que enfrentarnos A Chris Walker Sí o sí No Era por la escalera Ok Acá hay un lugar Donde tenés que agacharte Igual tenemos pila Estamos bien Tenemos dos de dos Abrimos esta puerta Acá vamos a abrir Va a salir el estúpido Va a cerrar la puerta de la cara Lo que vamos a hacer es volver Porque ese estúpido Nos abrió la puerta De allá del cine ¿Sí? Así que vamos a venir por acá No se caigan Repito No se caigan Menos mal que en esta parte Te podés caer Porque no te morís ¿Sí? Pero si en el patio Se caen Cagaron Ok Acá no pasa nada Porque venís por acá Y listo Traten de engancharse Y en paz Es medio troll eso De agarrar la La cornisa A veces Sentís que Estás pero no estás Bueno Estamos muy cerca Del final chicos Estamos muy cerca Queda una parte hardcore Y ya viene la parte Del laboratorio Que es el último capítulo En el cual También podemos morir ¿Sí? Ok Ahora agarramos esto Y atentos con esta parte Acá viene el hermano Chori Lo que vamos a hacer Es subir acá ¿Sí? Se sueltan Van a la puerta de salida Y en esta maceta Se quedan acá esperando ¿Ok? Atentos ¿Eh? Se quedan esperando Él va a romper la puerta Y va a pasar Va a pasar el hermano Chori Apenas ven que pasa por ahí Ustedes ya pueden correr ¿Sí? Corren 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 No importa nada Corren Ahí está el otro hermano Chori Abren acá Ya estamos seguros En realidad no Porque creo que te sigue El hermano Chori De la derecha Pero bueno Una vez pasamos esto Estamos bastante safe Creo que es esta puerta Sí O no No Oh sí Sí Esa puerta Esta otra puerta ¿Cuántos videos me vi? Vi videos sueltos De consejos para pasar las partes Porque no hay una guía definitiva Porque cada partida es diferente Ok Última parte de Hardcore Chicos Vi videos sueltos Por ejemplo Puse Chris Trader En En Demente Acá tenemos que abrir No me acuerdo que puerta es Creo que esta Me pegué de pedo Acá Creo que no te podés caer por ahí Pero sería muy troll Por las dudas No toquen aquí Porque yo no sé Si te podés caer ahí Bueno Gente Viene la última parte complicada Y en donde podemos morir Que estalla Después de esta cinemática Acá vamos a ver Cómo muere este boludo Esta parte no se puede escapear Creo Vamos a esperar Pueden tomar agua Relajarse Que están cerca del final Relájense Aprovechen estos momentos Para estirar los pies Estirar las piernas Los pies no se pueden estirar Así La promesa de los profetas Era siempre La libertad de la muerte Y aquí está No te preocupes No te preocupes Chicos Todavía no cantemos victoria Estamos cerca del final Pero Falta la parte de Chris Que estoy intentando Hacer memoria Porque de acá en adelante Creo que hay tres partes En las que Puede salir mal Creo que son tres partes Gracias Demon Lux La más hardcore Viene ahora En realidad Gracias por esos tres meses Atentos chicos Porque esta parte No hay un video Definitivo De cómo pasar esta parte A ver Te la abro yo No hay un video Definitivo De cómo pasar esta parte Pero Es que estoy nervioso Porque no me la acuerdo Como miren Puede salir mal esto Gente Ok Lo que vamos a hacer Si mal lo recuerdo Es Nos vamos a tirar Y acá va a venir Chris Con toda Va a venir de allá ¿Sí? Vamos a asegurarnos De que nos siga Pero vamos a correr acá A la anteúltima puerta ¿Ok? Abrimos la anteúltima puerta Vemos que venga Viene Cerramos ¿Ok? Esperamos a que el golpe De la puerta En el primer golpe Que da Ustedes abren esta ¿Sí? Y esperan a que venga Cuando ven que viene No dejen que se les acerque mucho Van a correr 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 Porque él no para de venir Van a venir de donde vino él ¿Ok? Vienen de donde vino él Y apenas viene una puerta Que tiene Bueno Esta que está abierta O está semi abierta Acá pongan la visión nocturna Que ahí sí Ya se pueden toquear Listo Pasamos una parte muy difícil Chao Festejos 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 Pasamos una parte muy difícil Venimos por acá Y Acá Ascensor Y al laboratorio Al laboratorio Último capítulo Último capítulo Y hemos pasado partes más difíciles Pero este tiene también Sus complicaciones ¿Ven ahí? No festejen todavía Chicos No festejen Que viene el final del juego No festejen La que viene la parte más difícil Depende Depende Acá vamos a ir todo recto No se preocupen De momento no hay nada Que nos pueda matar Sí Mayra Ni me lo digas Bueno Cargó el último capítulo El final Sabías que Tras la cinemática Final con Warray La muerte de Billy Digo Grabazo Es fuera de suspensión Sí, sí Netru Ya tengo ese trofé Bueno Acabamos todo derecho Estoy nervioso Chat Estoy nervioso Sobre todo Porque es la última parte Aunque de momento No hay nada Que nos pueda matar Esta puerta Se va a abrir Después Acá es donde Está el viejo Que nos da la charla Esa Vamos todo recto Todo recto Acá es donde Muere Chris Esta puerta La dejamos abierta Igual se va a cerrar Creo Gracias Demon Por regalar ese subok Acá viene una puerta Donde podemos morirse Y es que nos va a aparecer World Rider Con todo Con todo Nos va a aparecer Si nosotros Hacemos lo que yo voy a hacer Si sale bien No tendría Por qué pasar nada No se olviden Que este es mi primer Intento en stream Acá venimos Si Activamos Y apenas se activa Esta alarma Ustedes se dan vuelta Y corren amigo Corren porque viene El World Rider Atrás Y viene con la poronga Así la viene Así que vamos a correr Corremos 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 No miren atrás chicos Consejo No miren atrás Y solamente corren Si Abrimos esta puerta Bien Parte superada Estoy nervioso pensando algo Hay una parte acá Que es medio laberinto Fíjense que batería no O sea Estoy bien Tengo dos de dos Ahora Vamos a venir por acá Estoy grabando Para YouTube Y vamos a entrar Con este viejo Que nos va a dar Una charla De subida Nos va a decir Si porque acá Hacemos esto Y Billy Y la concha De tu hermano Y que se yo Que mierda Profe ¿Puedo ir al baño? Anda Tenés un minuto Podés ir Porque esto no se puede Esquipear Si Recuerden que no es Un speedrun Ok Pero si quieren decir Que es un speedrun Adelante Díganlo No hay ningún problema No hay ningún problema Si quieren decir Que es un speedrun Hacete un speedrun En el baño Bueno Quedan dos partes O tres En las que podemos morir Bueno Antes había dicho Tres Así que creo Que quedan dos Mi cabeza está Tratando Estoy pensando Por favor Vector No te trabes En ningún lado Que la cagas Literal amigo Estoy pensando En no trabarme En ningún lado Y no cagar Todo el run Este boludo Gracias Demon Lucas Demon Lux Digo por eso Cinco sub Que regalaste En este día En el que estamos Intentando ganar El Outlast En Demente No se olviden Gente Que en esta dificultad Morís Y si yo muero acá Empiezo en el principio De todo Bajándome del auto Ok Perdón Pero Lo esquipeo Porque se viene Una parte complicada Necesito estar focused Perdón Gracias por ese sub Sos un genio Demon Lux Ok Acá chicos Va a venir Wall Raider De frente Pero ustedes Lo que van a hacer Es Correr Correr pegados A la derecha Él viene de acá Me pasó por al lado No se preocupen Ustedes corran Y no cierran las puertas Porque es un fantasma Gracias Netru Por eso Vienen Cruzan acá Lo tenemos atrás Al loco Ahí está Está manija No se preocupen Por la música El juego Los va a querer Poner nerviosos A toda costa Pero una vez Que pasan esto Están seguros Y si miran acá Él va a estar ahí Parado Pero no se preocupen Ok No se preocupen Ok Ahora lo que vamos a hacer Es seguir Abrimos esta puerta Y Entrar en la fase Final Final del juego Ok Estoy nervioso Estoy nervioso Hay un salto Que me puede matar Ya saben cuál es Vamos a bajar Esperamos Acá se abra la puerta Esto se lo quieren agarrar Acá primero Vamos a ir a la derecha ¿Sí? Primero van a ir A la derecha Aremos esta puerta De momento No hay nada De momento Estamos seguros Pero en el momento En el que activemos La La válvula esa Va a venir World Rider Ok Así que lo que vamos a hacer Es venir por acá Tranquilos Subimos esta escalera Allá hay un coleccionable Pero meh Ahora estamos tratando De ganarlo andemente No buscando los coleccionables Uff Vamos a venir Vamos a abrir esta válvula Y en el momento En la que abrimos la válvula ¿Sí? Se va a activar World Rider Que nos va a seguir Sin parar ¿Ok? Así que vamos a Correr Básicamente Correr porque lo tenemos Atrás pegado Y tenemos que correr Muchísimo Corremos sin mirar atrás No se olviden Que lo tenemos pegado Que es muy rápido En esta dificultad Es muy rápido World Rider Todos en realidad Pero World Rider más Acá vamos a seguir 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 Venimos por acá Seguimos No se preocupen Lo tienen atrás Pero No hagan lo que hice yo Porque se van a poner nerviosos Ahora vamos a atravesar Estas Cajitas De agua Van a seguir Derecho Chicos Van a seguir Derecho Abren esta puerta Con toda la bronca Del mundo Y acá vienen A las escaleras Infinitas ¿Ok? Ustedes sigan Traten de no toquearse En esta parte Muy importante Porque si se toquean Pueden morir El loco Ya está subiendo Las escaleras Con toda Pero no pasa nada Nosotros vamos a seguir Vamos a seguir Con tranquilidad Vamos a seguir Acá pueden morir Así que Mucho cuidado Con este salto ¿Ok? Y acá Wall Raider Va a estar a la izquierda Así que Ustedes sigan corriendo Saltan eso Y sigan corriendo Amigos No paren Por nada En el mundo ¿Ok? Cuando crucemos Esta puerta Ya estamos seguros Listo Hablando Héctor Me pone más tranquilo Literal Es la idea Amigos Es la idea Que si ustedes Quieren sacar El trofeo O logro Que miren mi video Y se queden tranquilos Así que creo Que les va a servir Mi guía Es la primera vez Que hago una guía Así chicos En realidad Yo platino juegos Para mí Y no para Para compartir Ok Estamos en la parte Finalísima ¿Sí? Acá hay un archivo Ya desconectamos El sistema Ahora vamos a bajar ¿Sí? Vamos a volver Quédense Porque creo que El Wall Raider Ya no está El Wall Raider Está tomándose Un mate Nosotros tenemos Que volver De donde vinimos Exactamente ¿Sí? Y este salto Que se puede llegar A boodear Creo Pero que en realidad No lo podés hacer Porque cuando lo hagas Va a venir Wall Raider Y te va a tirar ¿Ok? No se preocupen Que eso es lo que Tiene que pasar Y viene la última Persecución del juego ¿Sí? Corran ¿Ok? Corran Lo único que les puedo decir Corran Porque lo tienen atrás Vamos a venir acá Bajamos esta escalera Y vamos a apoyar La mano Acá Y listo Chicos Oficialmente Ganamos El Outlast En Demente En Stream En el primer intento No hay nada Ya que nos pueda matar Absolutamente Nada Así que Nada Me saco un poco Mure que me quedó Por acá Spamé Todo GG En el chat Que probablemente Si esto se suda Víctor MVP Saban en el video Anímense amigos Si quieren usar mi video Cuando esté subido Como día Adelante Anímense Bueno Después de esta cinemática Le damos Hemos hecho verga Quiero que sepan Y que entiendan Si están viendo el video Los que están ahora viendo el stream Que no soy pro de Outlast Y que no lo gané 50 veces Y que claramente No tengo ningún video de guía Para guiarme Simplemente Bueno No sé Tengo memoria Y me gusta platinar juegos Y cuando se trata De platinar juegos No hay platino Que yo no pueda conseguir Es así amigos Si me tengo que platinar El Bloodborne O el Sekiro O el Dark Souls O el Elden Ring O el que sea Lo voy a platinar Porque soy así De tryhard Bueno no tryhard O sea Trato de lograr Todo lo que me propongo Tanto en platino Como en cosas en general Pero bueno Es parte de mi personalidad Amigo Y si muero Voy a seguir intentando Si muero Voy a seguir Y seguir Y seguir Ok En el momento Bueno ya está No hay nada que nos mate Así que ya está Ya lo ganamos En el momento En el que cruzamos Esta puertita Vamos a cruzar esta puerta Vamos a abrir La última puerta Del juego que está allá Viene la cinemática final Y GG Se crashea Bueno si se crashea No pasa nada Ya está El trofeo Ya lo tengo chicos Lo saqué ayer O antes de ayer No me acuerdo Creo que ayer Bueno Abrimos Esta puerta Que igual creo que No la tenemos que abrir Nosotros me parece O si No recuerdo Se abre solo Nos cagan a tiros Listo GG amigo GG No se preocupen Que voy a Practicar como un enfermo Para ganar el 2 En demente Sin recargar una pila El logro mesías Va a ser mío Por más que me lleve meses Me chupa un huevo Che que loco a la primera En dificultad de mente Facilita Sigo Los Sigo ¡Gracias!